En el área de tecnología manejamos las aulas virtuales en un proyecto que ya lleva aproximadamente unos 5 años. En las aulas virtuales manejamos cotidianamente lo que tiene que ver con los planes de mejoramiento, las guías, los trabajos, las tareas, wiki, foros y otras herramientas que tiene la plataforma Moodle. El proyecto del desarrollo de competencias en escritura me permite de una u otra forma identificar algunas falencias que tienen los muchachos en el momento de escribir, teniendo en cuenta que la escritura no es solamente una función del área de humanidades, sino también es una función de absolutamente todas las áreas. Además que estoy convencido que cuando los chicos salen a su mundo académico y laboral es fundamental que ellos manejen bien los textos. En la aula virtual se hacen actividades, historietas, recuperaciones, muchas cosas se pueden hacer ahí, se pueden venir y jugar. Me gusta cuando dejan actividades, talleres, es mejor trabajar con computadores. El objetivo es mejorar los conceptos y los conocimientos de los estudiantes, ya que estoy convencido que la educación no es solamente lápiz, papel, tablero, sino que las herramientas computacionales son fundamentales para el desarrollo de competencias.